El sabor del oriental con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual. Cultura del Plata, en Info24, con Roberto Sabán. Y un poco distinto. Roberto Sabán, ¿qué tal? Qué placer reencontrarnos cada semana. ¿Qué tal, Álvaro? Acá ando en Buenos Aires, con mucho frío y mucha lluvia. Ah, mirá, qué curioso, por acá hace bastante frío y bastante lluvia. Ah, mirá, no andamos tan lejos. Y mucho viento, eh, y mucho viento. Ah, no andamos tan lejos, entonces. ¿Verdad? No, no, y si estás ahí, nosotros acá no estamos lejos. Pero además, en esta jornada que estamos grabando, este espacio, Roberto, festeja un cumpleaños especialísimo, ¿no? Sí, exacto. Son dos cumpleaños de 100 años. Linda Cohen, la artista plástica, que hace hasta muy poquito, hace unos pocos meses, expuso en el Museo Blanes. Y otros 100 años también está cumpliendo Ida Vitale, la poetisa. Y tuvimos el privilegio de poder conversar con Manuela Aldave, que es la fotógrafa oficial de Ida. Es la que Ida eligió para el retrato oficial que está en la Biblioteca Cervantes de España. Y bueno, Manuela convivió, vivió bastante tiempo, muchos meses con ella, para generar esta única foto que es la oficial, ¿no? Así que bueno, vamos a tener en el portal, vamos a tener una larga entrevista para enterarnos del mundo de Ida Vista a través de un artista visual como es la fotógrafa Manuela Aldave. Una compañeraza, además. Y podríamos, con todos los respetos y el cariño que le tenemos, aprovechar un oximorón y decir que es grande la petisa, ¿no? Sí, una grande, sí, una gigante. Sí, fantástico. Además, la visión entre mujer y mujer de generaciones es una visión fantástica, porque además la sensibilidad que tiene Manuela se junta con esa otra sensibilidad de esta mujer gigante que es Ida Vitale y me parece que hacen un combo divino. Yo creo que, bueno, les va a gustar. A los que vean la entrevista por Zoom, que la vamos a publicar en nuestro canal, también la van a disfrutar en la entrevista que vamos a publicar ahí en el portal. Hoy es el día del cumpleaños de Ida Vitale, se festeja en la Cinemateca. Bueno, y de allí, de 100 años nos vamos a 190 años, en este caso de un viaje muy especial, además. Era Charlie Darwin, que venía en 1822, arriba del vapor Beagle, con el capitán Fritz Roy, con el cual no se llevaba muy bien, con algunos altercados. Y bueno, anduvo entre 1822 y 1823 en Montevideo, Maldonado, Colonia, también se anduvo por Argentina, tenía 22 años. Y lo interesante para nuestro espacio, Álvaro, es que el cementerio británico, que tiene un departamento de cultura, que dirige el arquitecto Eduardo Montemuiño, con el cual hemos hecho muchos encuentros, muchas entrevistas, porque es fantástico lo que puede generar un cementerio como patrimonio, como difusión cultural. Bueno, el día del patrimonio se lo dedicaron a Darwin, y como se cumplen los 190 años, también el Ministerio de Educación y Cultura hizo un muy lindo video de ficción, que está disponible en las redes, sobre el regreso de Darwin, donde Darwin conversa, se encuentra, vuelve a las costas y va charlando con distintos científicos y científicas uruguayas que se dedican a los temas en los que él recogió muestras, o investigó, así que se genera ahí un diálogo muy lindo, entre aquel pasado de descubrimiento del mundo del río La Plata y los nuevos investigadores que vienen trabajando sobre los mismos temas. Y de ahí nos vamos a hablar, o nos proponías hablar de una vestuarista, dibujante, diseñadora, una señora que tú nos dirás bien el apellido, porque a mí me cuesta. Schussheim. A ver, Schuss, Schuss es zapato, Heim es comunidad, así que debe ser como el gremio de los zapateros. Schussheim, Renata. Tiene un poco, a mí misma edad, es una mujer que a los ocho años ya la madre dijo, esta chica hay que ponerla en una academia porque dibuja divino. A los trece convenció a Alonso, el gran pintor argentino, para que la aceptara como alumna. Es un talento impresionante. Y terminó siendo a lo largo de los años, en estos cincuenta años, una vestuarista de altísimo calibre, donde la llamaron del mundo entero, Oscar Araíz, en el ballet cuando fue director del Colón, cuando fue director del ballet contemporáneo del San Martín, la llamó Julio Boca, la llamó Enrique Pinti, Charly García, el mundo artístico la convocó para sus diseños de vestuario, además ella es dibujante, como les decía. Y bueno, está exponiendo, y esto es una recomendación para todos aquellos uruguayos que están viniendo para Buenos Aires desde unos días, que no se pierdan esta muestra que se está desarrollando en el Centro Cultural Recoleta, que es ahí al lado del cementerio, es gratis, son tres salas que ella dispone, donde ella muestra sus vestuarios en rojo, por el rojo es su pelo y su color favorito, pero además tiene un espacio a oscura, grandísimo, donde se van proyectando sus dibujos animados, una experiencia visual, artística, muy interesante, que yo recomiendo calurosamente, es una mujer con una creatividad, yo creo, inagotable, ocupa tres salas, yo no pude ver la tercera sala, porque había tantísima gente, la tercera sala está dedicada a Charly García, su vínculo con Charly García, los vestuarios que le hizo, las camperas, los buzos, y hay un video, y está lleno de almohadones y sillones enormes, que imitan el cielo, donde uno se tira ahí, y escucha y ve ese video, esa parte la verdad no me pude quedar, porque había tantísima gente, que voy a tener que ir un día más tranquilo, pero va a estar hasta final de noviembre, y la recomiendo especialmente. Muy bien, y otra recomendación que tenés, pero esa ya aquí en Montevideo, es la Bienal de Montevideo, 27 artistas en el Salón de los Pasos Perdidos. Sí, la vienen haciendo cada dos años, está Alphonse Cook, es el curador en jefe de esta muestra, tiene artistas uruguayos y uruguayas de muy buena calidad, con cosas que nos van a sorprender, es para ir con los chicos, es para ir con la familia, el arte contemporáneo, tiene una característica lúdica, algo que realmente hay una cosa de juego, que vale la pena, y que es muy atractivo. Alguna, alguna te menciono, un vestido de novia de por lo menos 20 metros de altura, casi toca los techos de los Pasos Perdidos, que está armado a partir de polleras, y de trajes de novia, y de trajes de chicas de 15 años, como una especie de homenaje al feminismo. Allí hay mucha cosa para recorrer y para tratar de encontrar el sentido. El arte contemporáneo tiene esa cosa de cuestionar, no te viene nada escrito, no te viene nada explicado, hay que interpretar. Así que se los recomiendo mucho, está abierto hasta las 7 de la tarde, está abierto de martes a toda la semana, y es de entrada libre, y además el paseo de ver el Parlamento por dentro, que es otro, ese contraste del mundo del arte contemporáneo con ese neoclasicismo del Palacio y esos mármoles, tiene un contraste que realmente está buenísimo, y las obras ya empiezan en las escaleras, porque ya a partir de que vas subiendo te encontrás ahí con unos zapatos blancos tirados que forman parte de una obra que está después arriba. O sea que es bastante espectacular, tiene escenos gráficamente interesantes. Bueno, y vamos a cerrar con alguien que aprecio muchísimo además y que está haciendo una presentación, ya nos vas a explicar tú, bien interesante. Hablamos de Mariana Sellanes. Sí, Mariana ha sido una artista importante en el mundo del arte en Venezuela, estuvo viviendo 40 años allí, ahora reside en Uruguay, el proyecto que conocimos de ella fue en el Museo de las Migraciones, esa cobija gigantesca donde participaron mujeres de distintas nacionalidades, y ahora está exponiendo en un espacio cultural en el Prado, donde es una muestra individual, donde su obra es una obra de estallido de color caribeño, donde el rastro del gris o de la modestia uruguaya no está presente, lo que hay allí es esa alegría, ese colorido, esa diversidad de matices que no tenemos en nuestra identidad pictórica y que es muy propio del Caribe. Así que esa identidad doble de esta artista Mariana Sellanes se ve muy claramente en esta presentación. Hay también obras de arte textil, donde ella también trabaja con mucho texto. Ella más que bocetos trabaja sobre ideas, sobre textos, que son las que la inspiran luego a la realización de la obra. Esto va a estar abierto los lunes, jueves y viernes, de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Y ella va a estar allí presente para poder charlar con ella una muy interesante, la vida que ha desarrollado esta mujer y bueno, con su nueva reinserción en el medio uruguayo. Esto va en Ginko, en Casa de Cultura, Carlos Gáferrera, 3507, bien cerquita de Avenida Millán. Así que bueno, queda hecha también esa invitación y nosotros nos reencontramos en cualquier momento y el viernes que viene con absoluta seguridad. Álvaro, un abrazo grande, un abrazo enorme a los oyentes de M24. Y bueno, cuando vengan por Buenos Aires, no se vayan a perder esta muestra de Renata Yuse y váyanse también al Museo Nacional de Bellas Artes y al quinto piso que todavía está Santoro allí y que hay que verlo si vienen a Buenos Aires. Es otro de los bocatos de Cardenal en Mundo del Arte para disfrutar acá en Buenos Aires. Le mando un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!